Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. La semana pasada hemos tratado una ley muy polémica y de un gran impacto para el tema de las políticas de salud pública en el Paraguay con relación a lo que fue el tratamiento de la ley contra el tabaquismo y que llevó varias semanas su estudio, su análisis, incluso su discusión pública a través de varios, casi todos los medios de comunicación le dedicaron espacio y tiempo. El único que no le dedicó ni un solo minuto de su tiempo fue el ministro de salud, el doctor Barrios. Ocupado en sus internas partidarias, no tuvo tiempo de enviar el dictamen a la Comisión de Salud para dar la opinión institucional sobre una de las leyes que tiene uno de los mayores impactos económicos en la salud pública mundial. 174 países están abocados a su tratamiento, a su sanción, a su implementación por las implicancias de vidas humanas y de gastos económicos y sociales, tanto en el sector público como privado. Le hemos pedido, yo a nivel personal en mi Twitter, en mi Facebook, le pedí encarecidamente que enviara y reiteraba a veces que enviara su informe y no tuvo tiempo. Pero bueno, está ocupado el ministro, entonces no tiene tiempo. Pero el día de ayer nos enteramos a través del veto del presidente de la República que el ministro sí tiene tiempo para algunas cosas y se tomó el tiempo para escribir 10 páginas de un decreto que le hace firmar al presidente para rechazar la ley de obstetricia que fue sancionada por el Congreso del Paraguay. La ley de obstetricia que así como el tabaco tiene importancia sobre la muerte, sobre todo en los adultos y una implicancia tremenda en la muerte prematura de los adultos, las obstetras como profesión y sobre todo en el Paraguay, donde todavía no podemos llegar con personal de salud a todos los rincones donde viven los paraguayos y paraguayas, son las que salvan la vida de las mujeres paraguayas y sus hijos. Todavía tenemos la mortalidad materna más alta del MERCOSUR, no voy a poner de América porque también estamos cerca, pero estamos entre los países todavía con una tasa de mortalidad impresentable éticamente porque la tensión de la madre y el niño en el parto, hoy no permite a la ciencia médica dejar mujeres muertas, familias desmembradas y niños huérfanos. Sin embargo, el estimado colega, el doctor Barrios, voy a leer solamente con su permiso presidente uno de los argumentos para demostrar la solvencia de su dictamen de rechazo. Dice que el texto del proyecto de la ley sancionado no advierte una delimitación clara entre su objetivo, su alcance, ya que por un lado el título enunciado es del ejercicio profesional de la obstetra en la República del Paraguay y por otro lado contiene disposiciones que no sólo abarcan el ejercicio propiamente dicho, sino el modo de relacionamiento de la obstetra en el caso de funcionarios con las empresas privadas y los entes autárquicos. O sea, si el ejercicio de la profesión no es el relacionamiento con sus empleadores, ¿de qué es lo que se trata entonces el ejercicio de la profesión? Y más adelante cuestiona la docencia, cuestiona de qué es lo que se trata el ejercicio de la profesión de la obstetra, si no es en relación laboral con sus empleadores. Y pongo este ejemplo, presidente, porque tenemos 20 páginas elaboradas minuciosamente sobre el veto del presidente de la República. Y sólo le pido al señor Cártez y al señor Barrios, porque me cuesta ya tratarlos de presidente o de ministro, porque evidentemente olvidan su función. Yo voy a tratarles como personas que están en cargos, que necesitamos que ellos le dediquen tiempo a las funciones. Y termino con esto, presidente, y con la paciencia de los colegas. Necesitamos que el Estado se ocupe de los problemas graves que tiene y que acosan tirariamente la vida a los paraguayos. Y uno de ellos es la muerte de las mujeres paraguayas en el momento del parto, de las cuales el 20% tienen menos de 18 años y 600 niñas van a tener menos de 15 años. Entonces, señor ministro, ocúpese de su cartera, deje la interna partidaria, porque cada muerte materna va a ir en su conciencia y en la de sus colaboradores. Gracias, presidente. Gracias.